Para los congresistas del Congreso de Cádiz, el Pendón Morado de la Bandera de Cádiz, el Palacio de Congreso y Exposición de Cádiz, el Muello de Cádiz, el Puerto de Cádiz, Aduanas, la Estación de la Renfe, aquello, la Iglesia Santo Domingo, donde está la Patrona, aquí, el Baluarte, este, el Pendón Morado, la Bandera de Cádiz, el Palacio de Congreso, la antigua fábrica de tabaco, cuando Cádiz y La Habana eran ciudades hermanas. Aquello de allí, el Muello de Cádiz y la Diputación Provincial. El Puerto de Cádiz, la Casa del Mar. La Casa del Mar. La Casa del Mar. Gracias por ver el video.